Los televidentes del segmento deportivo, les saluda Iván Zavala, listos para hablar del acontecer nacional e internacional. Vamos a tener actividad en el béisbol nicaragüense, en el baloncesto, en el fútbol a nivel nacional e internacional y en el boxeo con Román el Chocolatito González. Mientras tanto les decimos que hoy continúa la serie final del torneo de Maxi Baloncesto en el Parque Luis Alfonso Velázquez. Ahí se está desarrollando de gran forma este evento que ya arrancó el día lunes con la victoria del equipo Rude 66-63 y se espera que en el segundo partido sea igual de parejo, igual de competitivo el conjunto de los Rudes y de igual forma el conjunto Clifford Scott, vigente campeón, para tratar de mantener la hegemonía en este torneo. Jugadores de la talla de Orlando Allen que son caracterizados ya en el baloncesto nicaragüense. Por supuesto se espera también que Javier Bravo tenga un buen ritmo, lo hizo en el primer partido de la serie final. Por otro lado en el conjunto de Rudes está Daniel Ortiz como una de las principales figuras en este equipo de Maxi Baloncesto en el Parque Luis Alfonso Velázquez, hoy 6 y 45 de la tarde, segundo partido de la serie final. Mientras tanto en las artes marciales mixtas también hay actividad el próximo 26 de febrero. Ahí estará en el Hotel Las Mercedes la promotora NFC que dirige Morlan García. Aquí parte de las declaraciones en la conferencia de prensa. Morlan García, promotor de artes marciales mixtas, ha venido desempeñando un trabajo con peleadores amateur en este sentido. Cabe destacar de que parte del éxito recae en también conseguir peleadores de los departamentos. Contra Cristófer Reyes, un peleador de lucha olímpica que tiene 10 años en la lucha olímpica. Este chaval va invicto también con 6 peleas ganadas, 0 partidas. Ellos son la estelar Cristófer Reyes de Ginotepe versus Marvin García de Nueva Guinea en las 145 libras. Y también el estelar Jonathan Mejía de Nueva Guinea en las 135 libras versus Santiago Hernández de Ginotepe también en las 135 libras. Entonces un total de 11 peleas las que vamos a tener en la segunda del año. Parte de las declaraciones de Morlan García, promotor de las artes marciales mixtas. La selección de béisbol nicaragüense continúa sus entrenamientos en el Estadio Nacional Denis Martínez. Wilton López será baja sensible de la tropa nicaragüense por lesión. Se pierde, por supuesto, la participación a la preselección nicaragüense. Estaba entrenando Wilton Aristides Sevilla López. La baja sensible que ya se había anunciado desde hace días la de Erasmo Ramírez. Así que con dos grandes ligas menos, en este caso Erasmo, grandes ligas activos con el equipo de Tampa Bay. Y ahora Wilton López, ex grandes ligas, pero que todavía tiene nivel competitivo de alto rendimiento. Así que esa lesión lo privará de estar con el equipo que va al preclásico mundial de béisbol en marzo. Definitivamente tendrá que reestructurar su picheo Marvin Benar. Por ahí podría saltar como brazo número uno el mismo zurdo Carlos Teller. Estará en dependencia de la función que vaya a desempeñar Juan Carlos Ramírez. De si será rematador, si será relevo medio o quizás abridor. Estará también a la disposición de las organizaciones de ligas. Mantienen los derechos sobre los jugadores. Tampa, por ejemplo, le prohibió a Erasmo Ramírez participar en este evento. Porque consideraban que era un riesgo mayúsculo luego de haberlo firmado por 2.2 millones de dólares. Y cualquier lesión en este torneo, de hecho, es la organización de grandes ligas la que al final recae con la principal responsabilidad. Así que los entrenamientos de la preselección se realizarán de lunes a jueves a partir de la próxima semana. Porque arranca el torneo de béisbol Germán Pomares el día viernes 26. A propósito del Pomares, están realizando partidos de fogueo también con los indios del Bóger en el Estadio Denis Martínez. Hoy 9.30 de la mañana con entrada gratis continúa la actividad del Pomares en los entrenamientos. Mientras tanto, en el fútbol a nivel nacional hay mucha actividad, mucha expectativa con torneos que se están desarrollando a nivel recreativo en los diferentes barrios de la capital. En el barrio Las Torres se realizó, por ejemplo, un torneo de fútbol sala con la participación de más de 100 jóvenes en riesgo. En conjunto con autoridades, la Policía Nacional en este sentido también dando un importante aporte a lo que serán esas futuras estrellas del deporte a nivel nacional. El Chocolatito González también en el ámbito internacional tuvo su primer cara a cara con su rival Max William Arroyo. Un peleador que tiene 14 victorias, solamente dos derrotas. Definitivamente no hay tanta oposición de parte de este rival hacia las aspiraciones del nicaragüense. Con todo y que tiene buenas referencias, se considera que no podrá de alguna forma meter en problemas al nicaragüense Román González. A mi juicio debe imponerse al menos en cuatro asaltos Chocolatito González en esa pelea del próximo 23 de abril. Esto en el ámbito nacional, pero que tiene que ver con el boxeo mundial. Y en el fútbol a nivel internacional, la Liga de Campeones de Europa, también victoria del Paris Saint Germain. Dos goles por una en su respectivo compromiso. Ahí el conjunto del Paris con goles de Cavani y también apareció el gol de Zlatan Ibrahimović con una ligera complicidad de la defensa. En este caso desviando la pelota, la barrera hacia el marco en ese momento que defendía Tibor Cortá. Ganó el Paris Saint Germain dos goles por una en la Liga de Campeones de Europa. Les decimos que continúa la actividad deportiva nacional e internacional. Estamos llegando, sin embargo, al final continúe con nosotros en nuestras próximas ediciones de Acción 10. Estuvo con ustedes Iván Zavala.